y está con nosotros para eso, para que nos ayude a entender todo esto que está pasando en Estados Unidos. Robert, buenos días. Buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la pregunta del millón. ¿Donald Trump tiene posibilidades de ganar las elecciones? Bueno, yo las elecciones las veo como un partido de fútbol, ¿no? Hasta el último minuto no se decide nada, no se puede tan pronunciar como tal. Bueno, veamos lo que pasó en Colombia con el plebiscito. Bueno, todo el mundo daba como ganaba Darcy y al final cuando las urnas fueron explotadas ganó el no por un estrecho margen. Y aquí también puede ocurrir lo mismo. Sin embargo, y si nos remitimos a la historia, vemos que es muy difícil remontar una diferencia de 10 puntos porcentuales cuando estamos ya prácticamente a tres semanas de culminar esa jornada electoral que ha sido realmente una pesadilla para muchos de nosotros, realmente. ¿Cómo es posible que un hombre como Donald Trump en una sociedad que ha sido tan seria, digamos, haya llegado tan lejos? Bueno, es una combinación de muchos factores, ¿no? Es decir, es la vieja propaganda de jugar con los problemas que tiene Estados Unidos como sociedad. A pesar de que Estados Unidos ha tenido una recuperación económica después de la gran recesión del 2008, pues no ha crecido económicamente al ritmo que muchos quisiéramos ver. Y obviamente esta prosperidad económica, pues no ha llegado a muchos sectores de la población. Y como lo vemos, lo hemos visto, digamos, en la época del Tercer Reich, que siempre se busca un culpable y regularmente siempre recurren a las comunidades más vulnerables. En este caso, los hispanos, los inmigrantes y también los musulmanes. Son grupos que no han tenido mucha representación y a los que se les culpan de los problemas económicos que enfrenta Estados Unidos. Y obviamente, pues este mensaje ha calado dentro de un grupo radical, en este caso de los republicanos, por supuesto, que buscan culpables ante la mala situación que han vivido estas comunidades, particularmente las comunidades del sur, de Estados Unidos y otros grupos donde, como lo menciono, esta recuperación económica no ha llegado, lamentablemente, y pues siempre se buscan culpables. Y bueno, así fue como Trump llegó a donde sabemos, ¿no?, que es el candidato republicano a la presidencia. Oiga, Robert, todos sabemos que la singularidad del proceso eleccionario norteamericano es el voto electoral. Si fuera por voto popular, como la mayoría de los presidentes del mundo, yo creo que Hillary arrasaría. Pero el voto electoral se presenta por algunas distorsiones. Puede pasar que en algunos estados, por 100 o 200 personas, Trump se haga de todo el caudal electoral, de voto electoral de ese estado. O sea, no es lo mismo comentar y dar posibilidades en un país donde se elija por voto popular que por voto electoral. Esa es una cosa que podría traicionar a Hillary Clinton. Bueno, las últimas encuestas incluso indican, e incluso consultores republicanos dicen, que Hillary Clinton podría ganar los colegios electorales casi por 400 votos, 400 colegios electorales, cuando solamente se requieren 270 para llegar a la presidencia. Entonces, como usted lo acaba de mencionar, aquí en Estados Unidos no ocurre como en muchos de nuestros países latinoamericanos, donde es el voto popular quien le da el triunfo al candidato. Veamos, por ejemplo, lo que pasó en el año 2000, donde Al Gore ganó el voto popular, pero no ganó el colegio electoral, lo ganó George W. Bush. Y así es como se escogen los presidentes. Es por eso que se le ha dado tanto énfasis, por ejemplo, al estado de la Florida, al estado de Ohio, al estado de Carolina del Norte, de Virginia, que son estados, o que se llaman estados pendulares, estados volátiles, que pueden cambiar el resultado de las elecciones, porque tienen una gran cantidad de colegios electorales. Entonces, todo está realmente para que Hillary gane, a menos de que haya un escándalo gravísimo como el que enfrentó Donald Trump con el escándalo, como ustedes ya saben, de la forma en la que él describe sus actividades amatorias y de la forma en la que él se refiere a las mujeres, pues yo creo que, no sé, tiene que haber algún escándalo muy grande para que se dé vuelta al asunto, ¿no? Porque ya prácticamente Hillary Clinton, a tres semanas de las elecciones, ya tiene todo ganado. Robert, con independencia de cuál sea el resultado, todo parece indicar que va a ser Clinton la ganadora, ¿tiene que hacer Estados Unidos una reflexión, después de este proceso electoral, sobre qué ha pasado para que un personaje como Donald Trump, no solo que es un outsider al partido republicano, sino un personaje de esas características, haya logrado llegar hasta donde ha llegado, políticamente hablando? Indudablemente, mire, y no solamente Estados Unidos como sociedad, sino también como partido, especialmente el partido republicano. El partido republicano se ha empeñado en mantener una posición radical, tradicionalista y monocromática, por decirlo de una forma. Es decir, la mayoría de los integrantes del partido republicano son blancos, no reflejan lo que es Estados Unidos como sociedad. Son muy pocos los esfuerzos que ha hecho el partido republicano para reclutar votantes hispanos, votantes afroamericanos, votantes musulmanes, y mantienen esa tradición de familia, de no apoyar causas pro-LGTB, de apoyar a los inmigrantes, y eso ha quedado más que claro con Donald Trump. Porque el objetivo del partido republicano no es el de llevar a un presidente o a un candidato que tenga ideas claras. El único objetivo del partido republicano es ganar, ganar a toda cosa. De lo contrario, creo que no le hubieran dado el apoyo a Donald Trump. Sí, recuperar la presidencia, como lo han hecho siempre. Cuatro años, dos periodos de los demócratas, dos periodos de los republicanos y así. Correcto. Y bueno, vamos a ver si de pronto Hillary Clinton no se anima a lanzarse por segunda vez. Así que no solamente son cuatro años de ausencia, sino que van a ser ocho años. Entonces, lamentablemente el partido republicano creo que no ha tomado esperamiento después de haber perdido de una forma colosal frente al presidente Barack Obama, tanto en el 2008 como en el 2012. Todavía sigue buscando, como se dice en inglés, ese soul searching, esa búsqueda, esa autorreflexión de lo que es el alma y el corazón de ese partido. Y yo creo que mientras siga empeñado en enterrar la cabeza en el suelo y de no ver las realidades del país, pues yo creo que el partido republicano va a seguir siendo el gran ausente de la Casa Blanca. Entonces, ¿qué va a pasar con el partido republicano? Si gana Hillary, que es lo más probable, no solamente queda dividido el país después de unas elecciones tan feas, sino que queda fragmentado también el partido republicano. ¿Qué pasa entonces con la democracia en Estados Unidos y con ese bipartidismo que los ha gobernado siempre? Bueno, pues en este caso yo creo que Estados Unidos tendría que evaluar su sistema de partidos. Es decir, obviamente existen más partidos políticos. Está el partido verde, está el partido libertario. Incluso hay un partido que defiende el consumo de la marihuana. Es decir, existen muchos partidos políticos en Estados Unidos. Sin embargo, yo creo que los grandes partidos, pues lo que se ha visto es que ha habido un descontento porque es más de lo mismo. Tanto por el lado de Hillary Clinton, que aunque va ganando en las encuestas y en las elecciones en general, realmente representa esa vieja maquinaria de los partidos políticos coludidos con las grandes corporaciones de Wall Street que lo ha denunciado precisamente Bernie Sanders. Y bueno, vemos también de los republicanos esa vieja ideología de mantener un Estado como si estuviéramos en la época de Ronald Reagan o en la época de Abraham Lincoln. Los partidos, así como las personas, tienen que evolucionar, entender realmente las necesidades de su electorado y no defender tanto los intereses corporativos que son los que a la final mantienen esos partidos políticos. Así que yo creo que es hora de que realmente se sientan a la mesa y reflexionen de lo que está ocurriendo en esos momentos. No fueron suficientes ocho años, ocho años, bueno, van a tener que repasar otros ocho años para que realmente entiendan de que el mapa en Estados Unidos ha cambiado radicalmente. Y ahí, Robert, el conglomerado de las encuestas hoy, por ejemplo, le da a Clinton un 48.5% de posibilidades frente a un 42.1% de Donald Trump. Es decir, Hillary Clinton está ganando por 6.4%, eso es muy poco. ¿Qué tan acertadas han sido recientemente las encuestas en Estados Unidos? Bueno, yo creo que volviendo a haciendo alusión a la situación que vivimos en Colombia con el referendo. Las encuestas, aunque usan tecnicismos y estadísticas y todo tipo de procedimientos científicos, no reflejan en su actualidad lo que dice la población. Aquí existe, por ejemplo, un fenómeno en Estados Unidos muy conocido que es el fenómeno Bradley o el fenómeno Wilder. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo a usted le puedo hacer una pregunta y yo le digo, ¿Usted va a votar por Hillary Clinton? Y usted, por pena, me va a decir, sí, voy a votar por ella porque es mujer. Pero a la hora de las votaciones usted va a escoger a Donald Trump. Es decir, las encuestas realmente no reflejan la honestidad de la persona que está siendo encuestada. Las encuestas realmente son vicientes, pero hasta cierto grado. Y obviamente que indudablemente los discursos y las, ¿cómo se dice? Los debates y las convenciones, pues obviamente no mueven mucho la aguja de los votantes. Incluso CNN, la cadena CNN mostró una encuesta donde decía que el 83% de los votantes no cambió su preferencia aún después del tercer debate. Así que, como vuelvo y menciono, como los partidos de fútbol, el partido no se acaba hasta los 90 minutos y aquí ocurre exactamente lo mismo. Aquí no se sabe hasta cuando ya sea en la noche del 8 de noviembre y que vamos quién es el nuevo presidente o presidenta de Estados Unidos. Y que ese día nos coja confesados. Robert, gracias. Por Dios. Ojalá que sea para bien realmente, porque ha sido una pesadilla. Bueno, ya nos quedan dos, tres semanas. Nos queda poco. Sí, señor. Gracias, Robert. Robert Valencia en Múndulo.